He llegado hasta tu casa Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás Que tú nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuánta nieve hay en mi alma Qué silencio hay en tu puerta Y al llegar hasta el umbral Un candado de dolor me detuvo el corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo un telarañas que teje el yullal y el rosal Tampoco existe y es seguro que sea muerto al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún ¿Dónde estás para decirte que hoy ha vuelto arrepentido Pongo a buscar tu amor? Ya me alejo de tu casa Y me voy y ya ni sé dónde Sin querer te digo adiós Y hasta el eco de tu voz De la nada me responde En la cruz de tu candado Por tu pena yo he rezado Y ha rodado en tu portón Una lágrima hecha flor De mi pobre corazón Nada, nada, nada queda en tu casa natal Solo un telarañas que teje el yullal y el rosal Tampoco existe y es seguro que sea muerto al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún ¿Dónde estás para decirte que hoy ha vuelto arrepentido ¡A buscar tu amor!